Estamos ante la eventual elección a través de un concurso del próximo Contralor General del Estado. Y esta es una posición de extrema importancia para el país, por lo que significa para el control de la gestión y de los fondos públicos. Los últimos dos contralores están con procesos penales, el uno en Estados Unidos, el otro aquí en Ecuador. O sea que nuestros controladores, nuestros auditores de la utilización de los fondos públicos han terminado con procesos judiciales. De ahí recae y de ahí se impone la necesidad de tener un Contralor de lujo, un Contralor que no acepte presiones de nadie, sin favor ni temor. Un Contralor técnico que vaya a hacer su trabajo y que cambia esa institución que realmente a veces da mucho que desear por la poca preparación y por el mal proceder de algunos de sus funcionarios. Porque no es solamente el Contralor, pues, el que cometió las indiscreciones, sino un equipo de gente que los rodeaba. Pero este proceso que lleva a cabo el Consejo de Participación Ciudadana deja mucho que desear. Primero porque en la fase de impugnación de los candidatos no se recogieron las observaciones que hicieron algunos ciudadanos sobre la calidad moral de algunos de los candidatos. Y lo estaremos presentando en las próximas entregas. Hay gente muy cuestionada que a pesar de su trayectoria no tiene nada que hacer del ejercicio público por justamente sus acciones pasadas y por lo que representaron para perjudicar al país. No se han cumplido los plazos para entregar las calificaciones a los méritos de los candidatos. Esto debió haberse procedido con suficiente anticipación previa a la toma del examen. ¿Por qué? Porque es el momento en que aquellos que se sientan perjudicados pueden proceder con los reclamos y solicitar una reclasificación, una recalificación. La ciudadanía no puede perder de vista este proceso. La ciudadanía y la prensa no puede dejar que pase esto como si fuera el nombramiento de un funcionario más. Es aquel que tiene que revisar las acciones de gobiernos pasados, de este saliente y del próximo gobierno. Se quedará seis años en funciones. No queremos tener nuevamente contralores procesados, pero tampoco contralores indecentes. Es menester que el ojo público esté encima de este proceso. De un Consejo de Participación Ciudadana altamente cuestionado por su forma de actuar. En el cual varios de los consejeros solicitan la renuncia a su presidente. ¿Es acaso dable que una institución cuestionada lleve adelante un proceso que requiere transparencia absoluta? Eso es lo que vamos a observar y vamos a analizar en profundidad. El país demanda un contralor eficiente, profesional, capaz, apolítico, sin instrucciones de perjudicar ni de favorecer, ni de enriquecerse en el proceso.